Viernes 2 de septiembre, hora indeterminada, año 2011. Numerosas gotas de agua escurren por la ventanilla del avión. Al fondo, en la mitad superior se ve aire, en el inferior mar. En primer, segundo y tercer plano, agua. Agua por todos lados. Ese día no llovía en el archipiélago de Juan Fernández. Lo que se está representando aquí es una fotografía, una de las dos fotografías que el laboratorio de criminalística de la PDI habría logrado identificar y que mostrarían una serie de imágenes inéditas de lo que pasó ahí, en el archipiélago de Juan Fernández, en ese trágico día. La foto podría corresponder al momento exacto en que la hélice izquierda del avión impacta al océano. Este es el relato de Cintia Carvajal, la periodista del Mercurio, que tuvo acceso precisamente a este material. Un tema que ha reabierto, sin duda, las dudas respecto de la versión oficial de la tesis hasta ahora sostenida, en cuanto a que las víctimas habían fallecido de manera instantánea. Cuando se acerca ya un primer aniversario de esta tragedia, hemos querido conversar con el padre de una de las víctimas, con el padre de Galia Díaz. Estamos justamente esta noche con Héctor Díaz para tratar este y otros asuntos vinculados a este hecho. Héctor, muy buenas noches y gracias por darnos un tiempo a CNN Chile. Buenas noches, Mirna. Héctor, lo primero, respecto de este nuevo hallazgo, yo quiero saber cómo lo recibe su familia. La verdad es que, para ser sincero, no tenemos ninguna opinión muy acabada al respecto todavía. Esto es muy reciente, no tenemos mayor antecedente. Yo me enteré hoy día en la mañana a través de noticias de una radio, ¿no es cierto?, de la existencia de esta fotografía. Nunca nadie antes se comunicó con nosotros para contarnos que existían, por los detalles que he podido recabar durante el día. Existió un trabajo arduo de parte de especialistas, ¿no es cierto?, para lograr rescatar esta fotografía, que algunas de ellas, ¿no es cierto?, son la mayoría, la inmensa mayoría, son de carácter familiar, y solamente cuatro fotografías tendrían alguna relación, entre ellas, una fotografía donde mi hija sale junto a Romina. De modo que no le veo yo, por el momento, ninguna trascendencia a este descubrimiento, a este encuentro. Y supongo, ¿no es cierto?, que el ministro Mera sí podrá darle algún significado a este antecedente, según lo que tú describes, al iniciar la nota. Hay otros puntos que son, para mí, mucho más interesantes de determinar, digamos, antes de poder dar una opinión acerca de esta fotografía. De todas maneras, y antes de entrar en ese punto, Héctor, de alguna manera, usted diría que pueden abrirse ciertas dudas respecto de lo que ha sido hasta ahora la versión oficial. ¿Importa eso, en definitiva, saber cómo ocurrieron exactamente los hechos en ese minuto, lo que se ha dicho hasta ahora, que las víctimas habían perecido de forma instantánea? Yo tengo una opinión muy particular respecto a las causas y al desarrollo de los hechos. Yo estuve en Juan Fernández en el mes de diciembre, estuve en el Canal Santa Clara desde la visión, desde el aeropuerto, y todos los antecedentes que logré recabar de personas que estuvieron o que son conocedoras del sector, y otros antecedentes más, me hacen pensar que aquí hay una razón muy clara y muy precisa. Hubo una falla humana, ¿cierto? Todos los especialistas coinciden en que el avión, en su segunda aproximación, lo hizo a una altura indebida, sin tomar en cuenta las condiciones climatológicas de ese momento, de viento, ¿cierto? Que lo otro que no me cabe la menor duda que causa es el hecho de haber utilizado un material de vuelo inadecuado. Tercera razón, el que la tripulación no haya tenido, o no haya tenido la oportunidad, o no haya hecho caso, de las recomendaciones que daba el experto climatológico en Juan Fernández, que por lo demás, y todos aquellos que conocen Juan Fernández, saben de que la oficina meteorológica se encuentra en la bahía Camberland, y que el aeropuerto está en un lugar muy alejado, con condiciones que no son absolutamente comparables. Y en un material de vuelo que no era el adecuado, decía, ¿no es cierto?, que no tenía un punto de retorno, o sea, y ese punto de retorno, o sea, lo tenía, pero no fue respetado. De modo que llegó a Juan Fernández en condiciones que las líneas aéreas privadas habían suspendido, o sea, habían suspendido vuelos ese mismo día. Entonces, juntando uno todos esos elementos, claramente aparece un elemento que es de responsabilidad de la Fuerza Aérea de Chile. Yo quisiera saber, ¿cuál es la posición que tiene su familia respecto de la investigación que ha sostenido hasta ahora el ministro en visita? Está a punto, digamos, de cerrar esta investigación. Él quedó bastante conforme con este documento, este informe, que estableció precisamente lo que usted señalaba, que los vientos y la maniobra del piloto produjo este accidente basado en un peritaje que fue elaborado por Airbus Military, que son los fabricantes del caso 212. Le pregunto esto porque en algún minuto se pidió un informe más independiente. Sin embargo, el propio ministro se encargó de señalar que él dudaba de que pudiera haber un informe más completo que este. ¿Usted está conforme con esa versión, con esa conclusión a la que llegaron estos peritos? Por una lógica elemental, si tú le pides al fabricante del avión que elabore un informe, es bien poco probable que ese informe culpe al material de vuelo de la tragedia. Lo más probable es que, tal como lo dice el informe en forma explícita, esto se debió a una mala maniobra del piloto, con lo cual entonces queda salvaguardado el tema. Ahora esto entra en el contexto de una lógica en que se ha ido manejando durante estos meses, casi un año, como decías tú, que es una lógica poco entendible, muy poco frecuente en nuestro medio nacional, que es el ir entregando informaciones separadas, desvinculadas algunas, y luego sacar conclusiones que a todas vistas son conclusiones superficiales, no hay una cosa gruesa con un peso lógico importante. Yo creo que el ministro Mera, que prometió emitir su informe final en el mes de junio, y vamos terminando julio, hoy en el último día de julio, debe dar cuenta pronto de cuáles son los resultados de su investigación, y en lo posible incluir en ella todas las opiniones que existen. Para mí hay opiniones muy valiosas, y no es porque tengan relación directa con nuestra línea de pensamiento, pero para mí los testimonios de los pilotos de líneas aéreas que vuelan con mucho mayor frecuencia que la Fuerza Aérea de Chile a Juan Fernández, todos coinciden, y no hay nadie que diga lo contrario, de que fue un error de planificación. No había un protocolo adecuado, que posteriormente, tácitamente, lo acepta la Fuerza Aérea, cuando hace un par de meses atrás aparece con un nuevo protocolo de vuelo a Juan Fernández. Eso quiere decir que acepta que no existían antes. Punto uno. Segundo, es cierto de que se trataba de un vuelo que cumplía con las funciones que habitualmente se le han visto desarrollar a la Fuerza Aérea de Chile en el ámbito nacional, que por lo demás yo considero la obligación. O sea, si el Estado chileno financia la Fuerza Aérea, es de esperar que la Fuerza Aérea devuelva de alguna manera. Por lo tanto, yo no entiendo de otra manera que la Fuerza Aérea no esté cumpliendo funciones con lugares apartados de nuestro país. Héctor, usted es un hombre de ciencia, su especialidad es biología molecular, y como hombre de ciencia, me imagino que, claro, usted está muy apegado a todo lo que tiene que ver con el rigor científico. Considerando que se trata de un accidente, de una tragedia, que los restos del avión quedaron diseminados en el mar, que algunas víctimas nunca más pudieron ser rescatadas. A pesar de todo aquello, ¿usted cree que le ha faltado rigor a la FAT en particular? ¿Rigor para poder investigar a fondo este caso? Lo que hemos conocido de las investigaciones de la Fuerza Aérea en sus dos informes, un informe inicial y el último en el que figuraba, incluso sanciones para quienes ellos consideraron responsables, sanciones que podemos conversar también en el tema, porque es otro punto. Yo no, digamos, es lo único a lo cual yo podría referirme y calificar el rigor con que se hicieron. De las investigaciones del ministro Mera no tenemos idea, no sabemos qué fue lo que... Lo que sí entran dudas, ¿no es cierto?, nos hacen pensar en que hay acciones que han solicitado los abogados de la familia y que el ministro Mera ha rechazado realizar. ¿Qué acciones? Como por ejemplo la que tú mencionabas de un informe externo, ¿no es cierto?, independiente de las partes. O sea, yo no soy abogado, pero lo mínimo que uno puede pensar, o sea, que puede pedir, es que frente a un juicio exista una opinión independiente, objetiva. Claro, cuando el juez dice Juan Cristóbal Mera, creo que difícilmente se podría haber llegado a una información de mayor nivel, digamos, que es aquella, como le decía, que está contenida en este informe, que por lo demás tiene la participación de peritos de distintos países, canadienses, españoles, en fin. ¿Usted cree que sí, que se podría haber avanzado un poco más, que se podría avanzar en un informe más independiente, que es lo que ustedes han pedido en definitiva? Mirna, en este punto yo quisiera puntualizar un tema que para mí es fundamental. Y puede ser un cliché algo de lo que voy a decir. Es cierto que con este resultado final del informe no nos vamos a reencontrar nuevamente con nuestros parientes, con nuestras hijas. Pero yo creo que no podremos dejar que una situación de ese tipo en este país se vuelva a repetir porque las autoridades no toman las responsabilidades que les corresponden. O sea, para mí, el hecho de que la Fuerza Aérea no acepte de que tenía errores de procedimiento graves, que estaba utilizando un material inadecuado, que autorizó la salida de un vuelo cuando las condiciones no eran las mejores. Eso, a mí me parece que merece recibir un reconocimiento y asumir la culpa. Por lo tanto, el que existan una cantidad de expertos de otros países, no sé qué trascendencia puede tener si no me aseguran a mí que eso también es una opinión objetiva. O sea, la pertenencia a distintas nacionalidades no me garantiza objetividad. Y el comandante en jefe de la FAT, ante el informe del Casa 212, ha dicho que la FAT no tiene nada que temer. Él ha dicho también que la institución ha actuado con transparencia. Vamos a profundizar en este punto, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Lo que le decía Héctor, antes de irnos a la pausa, el comandante en jefe de la FAT, Jorge Rojas, ha señalado que la institución ha actuado con transparencia, que tienen la convicción de que lo que pudiera haber ocasionado el accidente es un fenómeno violento, que no le dejaba mayor alternativa a la tripulación. Él ha dicho que están tranquilos respecto de lo que se ha hecho. La FAT no tiene nada que temer. Sin embargo, usted tiene dudas. ¿Qué es lo que esperaría usted de parte del comandante en jefe? Lo que yo decía, asumir las responsabilidades del mando. No la ha asumido. No la ha asumido. O sea, ¿cuáles fueron los resultados de la segunda investigación? ¿Cierto? Unos cuantos comandantes que salieron de la institución. Tres oficiales sancionados por la FAT, tres comandantes pasados retiros. ¿No le parece suficiente a usted? Yo creo que eso no significa asumir la responsabilidad institucional. No. Además, si tú haces una revisión de aquellos que permanecen aún en la Fuerza Aérea, los castigos son un día de arresto para el teniente que autorizó la salida del vuelo. Un día de arresto. ¿Sí? Todos sabemos lo que es un día de arresto. Y así, lo otro era una anotación negativa en su hoja de vida. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay tanta gente involucrada. ¿No es cierto? Lo de los comandantes, tengo entendido que todos ellos estaban prontos a pasar a retiro ya por evolución natural, digamos. No hay una situación. O sea, yo no lo consigo. O sea, a mí me falta todavía que el comandante, el jefe de la Fuerza Aérea de Chile diga, sí, así fue. Cometimos un grave error al enviar a este avión sin autonomía de vuelo, sin obedecer el punto de retorno, ¿cierto? Y con pilotos que pudieran, ¿no es cierto?, eventualmente haber cometido este error humano. ¿Y usted esperaría en ese sentido, o habría esperado un gesto distinto, por ejemplo, renunciar al comandante en jefe de la FAT? ¿Usted le habría pedido algo así? ¿Le pediría algo así? Yo no soy experto en la milicia, ¿no? Ni mucho menos. Pero, digamos, sí entiendo que cuando la jefatura es la responsable de su subordinado y si sus subordinados no cumplieron su labor, ¿no es cierto?, y hay un desarrollo y un trágico fin, yo asumo que debo renunciar, ¿no es cierto?, y asumir las responsabilidades que me caben. Aunque no tenga que haber sido yo el que firme la orden del vuelo. Héctor, pasemos al tema que también ha sido parte de lo que a usted le ha tocado vivir como familia. La Contraloría General de la República declaró ilegal la participación de su hija, de Galia Díaz, en este viaje que le costó la vida. Ella estaba con fuero maternal. Ella, de acuerdo a ese fuero, no podía estar más de 670 kilómetros alejada de su residencia. Ella estaba amamantando a su bebé. ¿Qué pasó con eso? Se incumplió una orden que es irrenunciable. Nadie puede renunciar a cumplir con la ordenanza que usted acaba de describir. Yo creo que la Contraloría lo que ha hecho es que ha hecho un análisis objetivo de la situación, ¿verdad? Y dio el resultado de la investigación en esos términos. O sea, la ley es clara en decir que el amamantamiento no significa el que esté dando pecho solamente. Una madre se considera amamantando hasta que el hijo o la hija cumple dos años, que no es esta situación. Por lo tanto, Galia no debería haber ido. Y Galia fue a Juan Fernández subrogando a la directora regional del Consejo Nacional de la Cultura. Por lo tanto, ahí hay un grave error en el Consejo de haber hecho todo el proceso, ¿no es cierto? Incluso de haberle nombrado como directora regional subrogante en este viaje a Juan Fernández. ¿Cómo ha respondido el ministro de Cultura, Luciano Cuscoque? A ver, a los siete días de haber ocurrido los hechos, yo recibí la visita de una periodista de un medio televisivo. Y ahí plantee yo el que mi hija había sido previamente, en los meses previos al accidente, víctima de un acoso laboral. Eso significó de que el ministro, según su propia expresión, recién en ese momento se enteró de que había una denuncia, una carta que obra como antecedente en todos los diarios del momento, alrededor de septiembre, octubre del año pasado, donde ella hace una presentación al director nacional de la época, dándole a conocer haber sido acosada laboralmente por la entonces subjefa, la señora Macarena Barros. El ministro Cuscoque se mostró muy impactado por esta noticia, él declaró no haber tenido ningún antecedente y ordenó un sumario. Ese sumario se demoró mucho tiempo y hace alrededor de un par de meses, ¿no es cierto?, el fiscal que tuvo que ser reemplazado entre medio, ¿verdad?, por razones administrativas, le entregó el resultado del informe. Ese informe fue entregado a la Contraloría General de la República para que tomara razón de él. Y estoy esperando un llamado que hice hoy día al actual subdirector nacional para que me informara en qué estado se encuentra la investigación y las resoluciones finales. ¿Se comunicó con usted el ministro? No, con el ministro yo no me he comunicado desde el mes de diciembre. Héctor, vamos a ir a una pausa. Al regreso, bueno, quiero que nos cuente cómo han sido estos meses, estamos a punto de cumplir un año, Galia dejó tres hijos, sin duda que no es fácil para nadie, para ninguna familia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Héctor, en poco menos o poco más de un mes se cumplen exactamente 12 meses de esta tragedia. Y, bueno, para ninguna familia, como lo decía, puede ser fácil este trauma, particularmente cuando se dejan tres niños. ¿Cómo ha sido este tiempo para la familia que dejó Galia, para sus nietos, para ustedes? Duro, sin duda duro. Galia representaba un apoyo fundamental para su familia y era una persona muy especial para el resto, para mí como su padre y sus hermanos. Yo no he superado ni un milímetro el impacto que me causó la noticia. Mis nietos están bien, están bien de salud. Sin embargo, es claro de que están impactados, su futuro, ¿no es cierto?, en términos de crecer sin la presencia de su madre. Mi yerno ha asumido ambas funciones y lo ha hecho fantástico. Sin embargo, es muy doloroso todavía. Usted me contaba que prontamente se va a dar a conocer una fundación que lleva el nombre de su hija. ¿Cuál es el propósito? A los pocos días del fallecimiento de mi hija, un grupo de amigos de aquí de la Facultad de Medicina, donde yo trabajo, de la Universidad de Chile, me planteó la idea de crear una fundación. Quisiera aperturar un poco los ideales de mi hija. Mi hija, toda su vida laboral y no laboral también, estuvo muy comprometida con el desarrollo de la cultura en aquellos sectores carenciados de cultura, de acceso, de desarrollo, de la cultura. De hecho, ese era el propósito del viaje, entre otros puntos, ¿no? Ese era el tema. Ese era el tema central. O sea, mi hija no iba, de turismo, a Juan Fernández. Iba porque se iba a desarrollar un concurso, ¿no es cierto?, pronto, me refiero, cercano a septiembre de 2011, un desarrollo de la cultura y iban justamente a asesorar y a conversar con autoridades de la isla para que la isla tuviera, sus habitantes pudiera tener mejores opciones de presentarse a ese concurso. Bueno, pero volviendo a sus ideales, ese fue siempre su norte. Yo la recuerdo participando en los cabildos culturales de aquí en Santiago como motor central. Luego, los festivales culturales en Valparaíso, los festivales de teatro escolar en distintos puntos del país. Y, por lo tanto, dijimos, tenemos que mantener este espíritu y creamos la Fundación para el Desarrollo Cultural que lleva el nombre de mi hija, Galia Díaz-Rifo. Hace un par de semanas atrás salió finalmente la resolución, reconociéndonos jurídicamente como Fundación, y estamos en estos momentos en la etapa de la parte, digamos, financiera de la obtención del rubro, de la iniciación de actividades, tú sabes todo eso, lo que eso implica. Y nosotros hemos estado hasta ahora, digamos, muy a la espera de tener estos reconocimientos oficiales porque yo he sido siempre muy crítico de estas instituciones que surgen así del fervor popular en algún momento y que después nunca nadie sabe de ellos. Esta fundación yo no la quiero así. Yo la quiero como una fundación que perdure en el tiempo. Y vamos a estar presentes en las comunidades, como te decía, más carenciadas, las comunidades más aisladas de nuestro país. La primera de nuestras acciones fue ir a Juan Fernández y llevar, reponer los libros que llevaban Galia y Romina en ese viaje. Y en el mes de diciembre lo hicimos entrega a la Casa de la Cultura de Juan Fernández. Tenemos intenciones de seguir apoyando a Juan Fernández en forma más constante. Y buscar ahora los contactos necesarios para que entidades o personas que quieran usarnos, ¿no es cierto?, como vehículo de entrega, ¿no es cierto?, de aportes, de recursos, de acciones, de trabajo, de lo que sea. Nosotros estamos dispuestos a apoyar también y a gestionar todas estas acciones. Yo creo que de esa manera en los momentos más duros está Galia conmigo. Victor Díaz, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Gracias a ti. Los dejo en compañía de CNN Chile.